qué tal amigos de youtube vamos a hacer un vídeo para si mapan hidalgo para el partido hermanos ramírez que nos están haciendo favor de comprarnos un quinteto de animales para el partido hermanos ramírez ya hace dos años nos habían favor de los habían que ir un quinteto es un el primer cuarteto va es un gallo lipper el que subir en el otro vídeo pero de la rata y tres gallinas de las hach coronel gibbons y un pollo de los cabezas redondas de los cuatro líneas de los cabezas redondas que hicimos aquí en la casa son hechos aquí por mí cabezas redondas la primera de las coronel trae el número de anillo y placa 244 la segunda de las hach coronel trae el número de anillo y placa 245 el pollo de los hach coronel de los lipper del rat trae el número de anillo y placa 246 esa otra hach coronel trae el número de anillo y placa 234 y el cabeza redonda de los que hicimos aquí nosotros de los cuatro líneas trae el número de anillo y placa 247 para el amigo de simapán hidalgo partido hermanos ramírez que nos hicieron favor de comprarnos otra vez aquí en jorge arcega rancho de las blancas dice que le gustaron mucho lo que sacó con lo que le mandamos y en esta ocasión nos pide otro puño de animales los animales hablan por ellos mismos a la hora de cruzarse y a la hora de jugarse así que lo que diga uno ahorita sale sobrando cuando los animales dan los resultados ahí es donde el cliente se ve si ser uno honesto o no por eso debe ser uno honesto y hablar con la verdad para para que el cliente regrese si no no regresa dale pues bendito sea dios para simapán hidalgo por el partido hermano ramírez saludos jorge arcega rancho de las blancas número de teléfono el 33 31 83 85 29 ya tenemos nuestras cajas también ya personalizadas muy buena calidad de cajas estas cajas quien quiera mandar hacer su personal personalizadas nosotros las personalizamos y las mandamos a cualquier parte del país esta caja es de la mera gruesa es de tres capas esta es bien gruesa esta es una chulada de caja la mera verdad saludos